Esa la banda loja de gallineros, la que nos diga al tibetro de jurejo. La que deja la vida por los colores, la que le pide huevo a los jugadores, a las que campeones. Esa la banda loja de gallineros, la que nos diga al tibetro de jurejo. La que deja la vida por los colores, la que le pide huevo a los jugadores, a las que campeones. Esa la banda loja de gallineros, la que nos diga al tibetro de jurejo. La que deja la vida por los colores, la que le pide huevo a los jugadores, a las que campeones. La que deja la vida por los colores, la que le pide huevo a los jugadores, a las que campeones.